Parceros, entonces tenemos aquí a la Sontes Víctor GK 350, esta es una moto que es relativamente nueva porque allá en Sontes, China, donde se fabrica esta moto, no hace más de un año, creo que si no estoy mal, seis meses salió esta motocicleta desde ceros, o sea, como nueva podemos decirlo, ya la tenemos presente aquí en Colombia, la venta de esta motocicleta empieza en un par de meses, dicen que finalizando año, o sea, en diciembre, bueno, este motor lo comparten con el resto de sus hermanas 350, tiene un motor de 32.8 Nm y 38.9 CV de potencia y como les dije, los comparten con sus otras hermanas 350, hoy le vamos a hacer una ligera prueba de manejo, la verdad es una de las motos que más me encanta por el corte, por la apariencia, ese estilo Café Racer, pero a la moda, ¿no? Me gusta mucho esa farola la parte del cartel, se ve muy bonita, este aro de luz acá, hermosa. El protector de disco también, muy particular y mira, ese disco de un diámetro bastante grande. Vamos a mostrar un poquito aquí como para que ustedes se lleven una idea de la moto que vamos a conducir ahora, tenemos el tablero TFT y les voy a comentar cómo se comporta esta motocicleta, ¿vale? Les voy a comentar la posición de conducción, cómo es la salida, el sistema de frenos, cómo se comporta, la vez delantero, trasero, la aceleración, la posición de conducción, así que atentos, quédense aquí en este video porque les voy a comentar sobre la nueva Víctor Horizonte GK350. Pero antes, ojo, pero antes los invito a que entren a la página de Planeta Motos Virtual, ¿listo? Ahí van a encontrar toda la información, asesoría directa en línea sin necesidad de moverse de su casa, donde pueden también agilizar su crédito, si la va a sacar a crédito, esta u otra moto, cualquier moto que distribuya autoécolista y también le van a dar unos obsequios y le entregan la moto full, full tanque o marcada. Esa es la ventaja de comprar por Planeta Motos Digital o Virtual. ¿Listo, muchachos? Vamos a ensayar esa motocicleta que me parece tan linda y vamos a escuchar un poquito del sonido antes, y ahí si no le montamos a ver. Enciende con un toquecito nomás, enciende muy suave, suavecito y vamos a escuchar el motor. Hace una belleza, muy, muy bacana. Un hermosísimo, brutal esa máquina. Mira, yo me imaginaba que el tablero era más grande, pero no, mira, mira. Porque se veía más grande en videos, ¿no? Pero es, el tablero, mira mi mano. Es muy minimalista y muy hermoso. Vamos a subirnosle a ver qué tal nos va con esa máquina. Vamos a darle encendido, mira, mira darle encendido a esa máquina. Apretamos la manigueta del clutch y listo, de una. Posición de conducción muy cómoda. Me recuerda a la posición de manejo de una pulsar 200, aunque recordemos que esta es 350, ¿no? Mira, yo mido 1,68 y mira mis pies, mis ambos pies alcanzo a tocar mis pies al piso bien. Perfecto. Muy cómoda la posición. Arrancamos. Muy buena la arrancada. Arrancada excelente. ¿Listo? Arrancada excelente. Vamos en primera y vamos a iniciar con los obstáculos. A ver. La suspensión. Excelente, excelente. Responde muy bien. ¡Uy! Arranca muy bueno. Sí. Arranca muy bueno. Todavía no he tenido necesidad de meterle segunda. Vamos a ver si tengo la oportunidad de meterle segunda porque la pista está súper cortica. Segunda, por fin. Responde muy bien la suspensión en los obstáculos. En curva tiene gran ángulo de giro, ¿no? Mira, mira, mira. Esta sí. Muy bien. Excelente. Vamos a hacerle un ensayito aquí en las curvas, pero hay muchos compañeros dando vueltas. Entonces vamos a esperar que avancen un poquito. Bueno, esta motocicleta tiene un grado de giro bastante excelente. Brutal. Vamos a ver cómo nos va aquí. Vamos a coger una buena velocidad para ver cómo nos va. Sí, se puede, mire. Muy bien. Curvas. El ABS es súper bacano. Muy bacano. No se siente. Es muy suavecito. Vamos a ensayar el ABS de la parte delantera. El de atrás está muy bueno a comparación de la U155 que ya tuve la oportunidad de probarla, pero el ABS es muy brusco. Esta máquina, no. Vamos a ver tres por los conos y vamos a pasar un poco más rápido. Vamos a ver. ¿Ve? Excelente. Aquí. Bien. Vamos a probar el ABS desde la parte delantera. ABS delantero. También. Bacano. Muy bacano. Bueno, muchachos. Seguimos de dándole vueltas. Recuerden que si quieres saber de esta moto, de entren ahí a la parte de abajo. En los links les dejo. De Auteco Planeta Motos Virtual. Esa es la posición de conducción. Me gustaba muchísimo. Es muy cómoda. Súper cómoda. La salida es brutal. Es genial. Vamos a ver otra vez. Dicen que el precio está oscilando entre 27 millones de pesos por la subida del dólar. Pero si el dólar sigue subiendo, estaría llegando más o menos a los 30 millones de pesos. No hay trazo. Uy, no hay trazo. No hay trazo. Yo tengo esa costumbre de coger la manigueta de Kloos con dos dedos. Y aquí está calibrada para cogerla con todas las manos. Entonces se me está apagando un poquito. Porque recuerden que soy deportista. Y esa es la técnica que usamos nosotros. Muchachos, me gustó muchísimo esta moto. Espero les haya gustado el video. Ojalá me gustaría sacarle el máximo poder. La velocidad máxima. Pero tenemos una pista supremamente cortica. Si me preguntan si la recomiendo. Sí, la verdad he probado otras motos. Que nada que ver. Pero esta moto está brutal. Brutal, brutal. Muy livianita para el peso que tiene. Que les dejo ahí el peso en la pantalla. Está brutal. Uy, un muerto. Listo. Prueba de frenar a fondo. Yo creo que dejamos aquí. Nos seguimos. No se les olvide suscribirse. Activa la campana de notificaciones. Para más videos como este. Listo, parceros. Excelente. Súper recomendada. Esta máquina está genial. No me equivoqué. La verdad creí que iba a ser diferente. Pero no. Esta máquina está súper, súper muy bacana. Como les digo, me gustaría llevarla al límite. Ponerla en carretera. A ver cuánto es lo que marca. Y qué tal se comporta en curva. Pero lo que pude notar. Se comporta excelente. El sistema de frenos bacano. Súper genial. Listo, muchachos. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Ya nos vemos en el siguiente.